Muy bien, automáticamente Sánchez 20 Pero con bono Porque dije que lo que tenían 100% se les iba a duplicar el 20 Muy bien, Sánchez 20 con bono Duplicado Narváez Tiene 19 Igual que Párraga Bruno y Coronado tienen Bruno, Coronado y Juárez Tienen 18 Luego, ¿quién más? 17 tiene Ticona Y Cerna Tiene 16 Y ya está vamos a presentar la clase de hoy el día de hoy vamos a hacer sistema de inequaciones 3 álgebra quinto año de secundaria profesor Néstor Estrella Mati Benavides lo que estamos viendo es la continuación de lo que ya habíamos estado haciendo a continuación el sistema de ecuaciones son tres sistemas de ecuaciones y cada uno de ellos ha ido diciendo diferentes tipos de cosas muy bien, vamos a ver, me dicen en el número 6 determina la región limitada y definida por las inequaciones x menor o igual que 4 y mayor que 1 que menos 1, perdón ya muy bien si me están diciendo a mi x menor o igual que 4 que quiere decir que voy a tomar la parte derecha o izquierda a ver si y es menor que 4 que voy a tomar la parte derecha o la parte izquierda quien me dice x es menor o igual que 4 que región tomo parte derecha o parte izquierda la parte izquierda muy bien voy a tomar como referencia la parte izquierda muy bien entonces en donde está sombreada la parte izquierda y ojo como es menor o igual quiere decir que va a tomar también la recta acá tenemos esta esta de acá no puede ser porque estamos tomando la parte derecha acá tampoco acá tampoco y acá tampoco sería esta pero vamos a ver por qué y es mayor que 1 mayor o igual que 1 entonces vamos a escribir eso x es menor o igual que 4 va a tomar la parte derecha la parte izquierda perdón izquierda lápiz mientras que y mayor que 1 va a tomar la parte de arriba va a tomar la parte de arriba va a tomar la parte de arriba muy bien entonces izquierda y arriba muy bien izquierda y arriba sería esta región la letra e por lo tanto la respuesta sería la letra e en el caso número 6 muy bien alguna pregunta sobre la solución alguna pregunta entonces con eso no más ustedes se van a dar referencia si saben en qué posición va a estar y todo eso ya prácticamente el ejercicio le va a salir de manera inmediata número 7 número 7 me dan otra con gráfica ¿cuál de ellos sería? ¿cuál de ellos sería? el 2x pasa a restar tendríamos y menor igual que 1 menos 2x ¿no? entonces si es que la boquita lo miraba alguien tomaba la parte izquierda si la boquita no lo miraba tomaba la parte derecha o sea acá debería tomar la parte derecha de la gráfica pero como el x está con negativo mira como el x está con negativo voy a tomar la parte izquierda mira repito cuando la boquita lo miraba la clase pasada lo habíamos visto cuando la boquita miraba el y aquí que iba a pasar iba a tomar la parte la parte izquierda si la boquita no lo miraba tomaba la parte derecha pero si había un negativo para el x lo cambiaba de orientación aquí debería mirar a la derecha pero como acá el x está con negativo voy a tomar la parte izquierda o sea se está yendo hacia la izquierda está a la izquierda lo habíamos visto la clase pasada también habíamos definido eso va hacia la parte izquierda ahora vamos a tener el siguiente 2y menos x menor o igual que 1 si pasamos a despejar tendríamos que 2y es menor o igual que 1 más x ¿por qué? porque el x pasa a sumar el 2 pasa a dividir y tendríamos 1 1 más x sobre 2 muy bien como la boquita no lo está mirando tengo que tomar la parte derecha el x está con positivo o sea se mantiene va a mirar hacia donde? hacia la derecha ¿no? hacia la derecha muy bien y entonces me dice y mayor que 0 y mayor que 0 o sea si y es mayor que 0 mayor o igual que 0 entonces va a tomar la parte de y para arriba para arriba ¿por qué va a tomar para arriba? por motivo de que es mayor o igual que 0 entonces va a tomar para arriba entonces vamos a ver profe ¿cuál es la gráfica de cuál? muy bien acá tenemos 3 posibles opciones 3 posibles opciones o hasta bueno todas pueden ser las opciones todas ellas cumplen con lo que te dice acá con lo que sale izquierda o derecha todas cumplen todas absolutamente todas cumplen lo único que tenemos que hacer es esbozar la gráfica en cada uno de ellos tenemos que esbozar la gráfica entonces vamos a esbozar la gráfica porque ojo las 5 que están acá las 5 cumplen las 5 cumplen claro en una la x se va a la izquierda toma la parte izquierda el otro la parte derecha y justamente se acumula en el medio justamente se acumula en el medio como en todas las alternativas entonces obligatoriamente en este caso si tenemos que determinar la gráfica determinar la gráfica obligatoriamente en la anterior no porque en la anterior es suficiente que veíamos el caso y vemos que la clave es la letra e estaba sencillo de ver muy bien en este caso tenemos que determinar para determinar la gráfica a ver gráfica vamos a ver la primera función cuál es la primera función y más 2x menor o igual que 1 y más 2x menor o igual que 1 entonces voy a tomar como referencia la función normal ¿no? bueno ya lo habíamos despejado inclusive creo acá creo que ya está despejado así estaba 1 menos 2x acá estaba veamos acá estaba despejada y lo único que vamos a hacer es ordenar y ponerlo como si fuera una ecuación normal a ver y es igual a cuánto a menos 2x más 1 donde los valores de menos 2 es m la pendiente y 1 es el intercepto ¿cómo se calculaban las intersecciones con el eje? a ver ¿se acuerdan? a ver si quería calcular el punto y ¿cómo hacía? colocaba el intercepto b entonces me daba que el punto y es cuánto? 1 el punto y es 1 muy bien ahora vamos a ver el punto x o sea ¿en qué parte se intersecciona con x? p de x es igual a cuánto? ¿se acuerdan que era menos b sobre m y ya está y así calculábamos ¿no? ¿cuánto vendría a ser el punto? menos 1 sobre menos 2 ¿cuánto me da eso? ¿cuál es el resultado? menos 1 entre menos 2 ¿cuánto es? por ahí escuché un medio muy bien ya ya tengo mi punto de intersección para la gráfica de la primera vamos a la gráfica de la segunda y ¿cuánto me daba? veamos en ese caso y me daba que era menor o igual que x más 1 más x entre 2 ¿no? así 1 más x entre 2 lo que yo puedo hacer es separar este 2 en cada uno de los sumandos y poner y es igual ordenamos ¿ah? primero colocamos x medios más 1 medio miren lo que hizo ese 2 afectó a cada uno de ellos y ahí tenemos esa expresión ¿listo? ahora este x medio yo lo puedo expresar ¿cómo cuánto? como 1 medio de x más 1 mira ese x medio lo puedo expresar como 1 medio de x y acá vamos a obtener los valores de la pendiente m y del intersecto e muy bien p de y es b entonces p de y es 1 medio 1 medio correcto y ahora vamos a ver el p de x el p que intersecta a x ¿no? en el eje x es menos 1 medio sobre 1 medio bueno es menos b sobre m ¿no? para que no digan que que no saben de dónde salió menos 1 medio entre 1 medio ¿cuánto sale menos 1 medio entre 1 medio? ¿qué me dice? menos 1 medio entre 1 medio ¿cuánto sale? menos 1 medio menos 1 menos 1 ya con eso de aquí vamos a graficar vamos a graficar y tenemos que ver cuál es cuál porque las 5 alternativas que aparecen ahí todas cumplen con la parte de la región que es la parte intermedia ese triangulito ¿no? tenemos que ver cuál de ellas es x y y vamos a ver tenemos para el y es 1 vamos a ver para y 1 y para x vale 1 medio o sea la mitad ah positivo ya positivo 1 medio correcto muy bien por acá va a pasar mi recta ya está muy bien ahora la otra recta ya ya trazamos la primera recta la segunda y es 1 medio vamos a ver ¿dónde está? el y es 1 medio el intersecto en el y es 1 medio y el x es menos 1 2 medio 2 través 4 5 ¿no? 1 1 2 2 3 2 3 4 5 5 Ahí está Entonces es esta la gráfica Esta de aquí sería la gráfica Ahí vamos a ver Cual de las alternativas tiene la forma De esta parte de la gráfica Ya hemos determinado donde va a estar la región Intersectada, perfecto Ahora solamente me falta esto Definir eso A ver, ¿Cuál de ellas se asemeja? Sería la de acá La letra A La que más se asemeja a lo que hemos hecho Es la letra A Por lo tanto la respuesta es la letra A Veamos Más o menos parecida Más o menos parecida ¿Sí? Es la más similar, las otras no Las otras están yéndose para el otro eje Y acá dice que pasa por el centro Acá peor todavía no Porque no pasa por el centro Sería la letra A Entonces Cuando tú tienes que determinar una región Y tú ves que la región Sombreada está en todas las alternativas Entonces lo que tiene que hacer es graficar Para definir exactamente dónde va a estar Ya hemos definido la región Donde está definida Con esto de acá Definimos que la región Justamente es la parte intermedia Y todas tienen la parte intermedia Después, ¿Qué hacemos? Como no sabemos exactamente cuál es Tenemos que trazar la gráfica Primero, para la desigualdad de acá Trazamos su gráfica Que es la función lineal Muy bien Y acá también Encontramos el intersecto con el eje Y Con el eje X Ubicamos los puntos Trazamos las rectas Acá también Y después definimos Y viendo la gráfica Se asemeja bastante a la letra A Muy bien ¿Alguna pregunta sobre la solución? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Ninguna Muy bien Vamos a la siguiente Dice Para el conjunto Que te dan T Y te dicen que es un par ordenado Que pertenece a Todo el plano cartesiano Y te dicen Valor absoluto de X Es menor que valor absoluto de Y Menor igual a valor absoluto de 2 De raíz de 2 Me dan todo eso Haya su gráfica E indica el área de la región Bonita pregunta Muy bien Entonces lo que tenemos que hacer es Hallar la gráfica Y Indicar El área de la región Muy bien Me están dando esto Me están dando Valor absoluto de X Menor igual que valor absoluto de Y Menor igual que raíz cuadrada de 2 Entonces Valor absoluto de X Es igual a raíz cuadrada de 2 Si Ojo Lo vamos a hacer como Como para encontrarlo ¿No? Si queremos ver más o menos Por donde va la gráfica Y después ya defino las regiones Voy a hacerlo primero Para cada uno de ellos Bueno Lo separamos así nomás Lo separamos así Tenemos una triple desigualdad X es menor que Valor absoluto de X Es menor que valor absoluto de Y Primero Segundo Tenemos Valor absoluto de X Es menor o igual Que valor absoluto Perdón Que raíz cuadrada de 2 Vamos a ver Tenemos tres posibilidades Y en la última Tenemos Raíz cuadrada de Y Es menor o igual que raíz cuadrada de 2 Muy bien Lo que vamos a hacer es Operar esto O sea verlo como si fuera una función normal Una ecuación Raíz cuadrada de X Es igual a raíz cuadrada de Y Aquí Valor absoluto Ah no perdón Que estoy diciendo A ver Valor absoluto de X Es igual a valor absoluto de Y En el otro Valor absoluto de X Es igual a raíz cuadrada de 2 Y en el otro Valor absoluto de Y Es igual a raíz cuadrada de 2 Muy bien Tenemos que definir Tenemos que operar Estas ecuaciones Y estas ecuaciones No vienen gratis Hay dos posibilidades X igual a Y O X Es igual a menos Y O Si yo quiero ser un poco más Este Práctico Pongo Y es igual a menos X Es igual Porque la cosa que A mi más me interesa el Y El X le puedo dar Con la forma que quiera Pero el Y yo quiero Tenerlo despejado Porque me va a ayudar Me va a ayudar A ver acá Eso también lo separo X es igual a raíz cuadrada de 2 O X es igual a menos raíz cuadrada de 2 Y en el otro Y es igual a raíz cuadrada de 2 O Y es igual a menos raíz cuadrada de 2 De mire todo lo que tenemos Tenemos seis cosas que tenemos que analizar Imagínate Todo ese análisis tenemos que hacer Vean profesor Pero eso es imposible No No es imposible Si es laborioso Pero no es imposible Ya Lo primero que tenemos que hacer es graficar Y eso es lo que vamos a proceder a hacer Y miren Las X y las Y que están ahí De verdad No va a pasar nada O sea No van a ser un obstáculo Se van a dar cuenta ustedes ahora Muy bien Vamos a hacer nuestra gráfica Nuestra gráfica De toda esa función de ahí Lo vamos a ver por acá Ahí está Y volviendo del receso Vamos a continuar haciendo ese ejercicio ¿Si? Volviendo del receso Continuamos haciendo el ejercicio Que ya habíamos quedado La única que está probando En cuestión de presentación Es su compañera Parra Los demás No